Y una mujer ecuatoriana murió tras caer del piso 11 de un hotel en Acapulco, México. La compatriota se encontraba vacacionando en ese país. Los detalles les tenemos en el siguiente informe. La trágica noticia les llegó desde el exterior. Una integrante de la familia abruptamente había dejado de existir. Al parecer cayó desde un onceavo piso de uno de los edificios de Acapulco, en México. Su familiar dio detalles de lo que ocurrió. Ella estaba de paseo en México, en Acapulco. Estaba en el departamento del hotel. Ella estaba con unos compañeros del trabajo, porque se fue con unos compañeros del trabajo. Ella ha salido del baño. Ella se iba a dormir, ella. Y ella se acerca a la ventana y abre la ventana. Las ventanas ya son bajas, o sea, son al nivel casi. Y ella se ha estado tambaleando como durmiendo. Y a lo que se ha quedado un poco dormida, ella se viene al vacío, del onceavo piso. Diana Menéndez Martillo, mujer ecuatoriana de 37 años, estaba vacacionando en esa ciudad. Tras un descuido, cayó al vacío. Su muerte fue instantánea. Dicen sus familiares, encontrarse destrozados. ¿La noticia la recibieron de inmediato? La recibimos como a las once y media de la mañana. Vino mi tía, incluso que había llamado a mi tía, que está en Estados Unidos, la mamá de ella, que había fallecido. Para aquellos que la conocieron de pequeña, aseguran que su sueño fue siempre vivir en los Estados Unidos. Hoy saben que no regresará al Ecuador. Sus restos quedan en el país anglosajón. Muy sorprendida y apenada a todos aquí, porque era una persona que ayudaba aquí a todos, a todo el barrio. Ella era que venía de Navidad. Ella había hecho su vida, me parece, que en Estados Unidos. Sí, ella fue a Estados Unidos. ¿Ahí ha vivido? Sí, allá vivía y allá tuvo sus tres hijos, su esposo. La noticia fue publicada por los distintos diarios de México. Todo ocurrió durante este 3 de septiembre, informó Julio César Saona.